¿Conocías el té de Damiana? Estas son algunas de sus increíbles propiedades. ¿Conocías el té de Damiana? Estas son algunas de sus increíbles propiedades. ¿Conocías el té de Damiana? Aunque el té de Damiana puede ser muy beneficioso, si tenemos algún tipo de problema médico, antes de consumirlo deberemos consultar con el especialista para prevenir y evitar posibles reacciones adversas. La Damiana, turnera difusa, es una pequeña planta de forma arbórea, que se caracteriza por tener flores de color amarillo y frutos de forma ovalada. Es natural de la zona tropical del continente americano y del sur del africano. Sus componentes más importantes se encuentran en las hojas, que se recolectan en verano, poco después de la floración. Luego son expuestas a un proceso donde se les aplica calor, para poder secarlas y así preparar tanto el licor como el té de Damiana. Tratadas las hojas de la forma más adecuada, se extraen todas las propiedades de una de las plantas medicinales más efectivas y con más antigüedad en su uso. Té de Damiana o té de México. El té de Damiana también es conocido como té de México, ya que su uso en el país latinoamericano se remonta muchos años atrás. En la cultura maya se usaba como medicina para la regulación del organismo y para estimular al hombre en el ámbito sexual y la fertilidad en la mujer, siendo esta última su propiedad más conocida. Asimismo, el té de Damiana destaca por no producir adicción. ¿Quieres conocer más? Lee, ¿se puede aumentar la fertilidad naturalmente? Ingredientes. 1 litro de agua, 4 tazas, 1 o 1 o 1 barra 2 cucharada de Damiana, 10 o 15 g. Calienta el agua y, cuando llegue a ebullición, añade la cucharada de Damiana y deja que infusione durante 15 o 20 minutos. Si se utiliza la Damiana procesada, en polvo, se debe usar la cantidad recomendada en su etiqueta. Es importante preparar esta infusión con las proporciones adecuadas para evitar el mal uso de la misma. Para tener en cuenta, se puede adquirir las hojas de la planta o el polvo de té de Damiana en tiendas naturistas. Una vez comprada, hay que mantener el producto en frascos herméticos para que no pierda sus propiedades. También se debe tener cuidado de no combinar esta infusión con otros agentes estimulantes y energizantes, porque pueden presentarse irregularidades en el sistema nervioso. Consumo a largo plazo del té de Damiana. Si se piensa consumir Damiana por un largo periodo de tiempo o como un tratamiento, se debe consultar a un especialista para evitar posibles reacciones adversas. No se recomienda el consumo de té de Damiana a personas con problemas. Problemas del corazón. Epilepsia. Insomnio. Síndrome del intestino. Irritable. Mujeres embarazadas en periodo de lactancia, ya que actúa como agente abortivo. Como muchas sustancias, la Damiana puede causar ciertos síntomas secundarios. Vómito. Alucinaciones. Aumento en la producción de saliva. Adormecimiento corporal. Temblores y dolores musculares. Espasmos y movimientos involuntarios. Si se observa la presencia de alguno de los síntomas antes mencionados, se debe acudir al médico de inmediato. Ver también, 7 movimientos simples para aliviar los dolores musculares intensos. Propiedades del té de Damiana. Es un afrodisíaco natural y actúa como un estimulante genital, sirve como tratamiento para la eyaculación precoz. También aumenta la testosterona y la cantidad y vitalidad de los espermatozoides. Mejora el rendimiento durante la actividad sexual y ayuda a la recuperación posterior. Mejora la circulación sanguínea, por lo tanto ayuda a la erección del aparato reproductor masculino. Ayuda a mejorar la frigidez femenina. Actúa como un regulador hormonal, ya que ayuda a normalizar el ciclo menstrual y alivia los efectos menopáusicos. Alivia la ansiedad y el estrés, gracias a sus propiedades relajantes. Además de evitar la formación de cálculos renales suele ser utilizado como un antiséptico urinario y para combatir enfermedades sexuales, como la gonorrea. Actúa como un energizante natural y se puede utilizar para abrir el apetito. Sirve como un relajante muscular y nervioso. Ayuda a salir de los períodos depresivos. Gracias a sus propiedades diuréticas nos puede ayudar a bajar de peso. Alivia las migrañas leves y la congestión por gripe. Regula el sistema gástrico, si se consume en pequeñas cantidades, ayudará a aliviar el estreñimiento. Un consumo excesivo puede hacer de la infusión un laxante, por lo que se debe tener cuidado en las medidas para no obtener el efecto contrario. Las infusiones de esta planta pueden ayudar a combatir los altos niveles de azúcar en la sangre. En todos estos casos, se debe utilizar bajo supervisión médica, ya que puede ocasionar una bajada severa de azúcar. Es importante saber que las medicinas para tratar la diabetes pueden influir en los efectos de la planta. Mejora el funcionamiento del sistema neurológico.